Todo lo que tiene que ver con WWE, pero esto es lo más brutal, es tirado a la nada AJ Styles y desde unos 15 pies de altura se lanza solo Zicoa, por favor, arriesgándose también él mismo, con tal de sacar del camino al fenomenal AJ Styles, y no insisto en esto porque se lo advirtieron, no te metas en los asuntos del linaje, deja a John Cena en su problema, se lo dijo su buen amigo Kai Anderson, y ahí están las consecuencias, no puedo aplaudirlo, claro que no, pero no entiendo, además mira, muy cerca de Gorilla, muy cerca de las pantallas, y eso es hasta problemas eléctricos, y me imagino que después de todo esto el combate tiene que ser re-evaluado, me imagino, Me imagino también que John Cena debe sentirse culpable un poco por esto. Esto como que si puede haberle gustado al OG, al sabio. No ahora mismo, no ahora mismo, no le hables, hey. ¿Qué fue lo que yo dije? ¿Qué le dije yo? ¿Qué le dije muchas veces yo? ¿Qué le dije? Yo se lo estaba diciendo que no se involucrara con el linaje, mira lo que pasó, se lo dije. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Bueno amigos, estábamos emocionados por la posible lucha, ya John Cena había firmado el contrato, pero yo no lo veo pasar, Jerry. No lo puedo ver pasar. Eso fue completo y absolutamente brutal, hay un abucheo general aquí, y la verdad es que yo me siento al igual que el universo, esto más que el abucheo es que uno piensa, ¿qué demonios está pasando aquí? ¿Cuáles son las represalias? Pero por favor. Pero si el linaje siempre ha sido esto, ¿por qué te preocupas? ¿Por qué te sorprendes? Son hombres que tratan de eliminar todo lo que está establecido para establecerlo ellos a su manera. Eso es el linaje, esa es la fuerza del linaje. Nadie está a salvo alrededor de solo Shikoa. Simple y sencillo. Bueno, y no podemos restarle también méritos a Jimmy Uso. No sé si méritos es la palabra. Yo creo que sí. Lo importante es que se hagan respetar y hay recursos quizás mal usados. ¡Damas! Pero que al final dan resultado. Pero que al final dan resultado. Abuchean hasta cuando uno dice damas en Arizona. A las damas. Sí. Damas y caballeros, a mi nombre. Es a ti, Paul. No es a las damas. Ni a la palabra damas, ni nada por el estilo. Es a ti. No comencemos. No comencemos. Vamos a crecer. Seamos adultos. Mi nombre es Paul. Mi nombre es Paul Heyman. Continúa él. Si es que puede. Pueden abuchar mi trasero kosher todo lo que les dé la gana. Y aquí debo decir que tengo en mi mano un contrato firmado por el segundo más grande de todos los tiempos. John Cena. Sin ningún compañero de equipo para Fastlane. ¡Oh! El que le dice Ronan. Ahora verán es... ¡Ay! 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 Miren lo que pasa cuando uno se mete con el linaje. Cuando alguien osa meterse con el linaje. ¡Ay, yo, John! ¡Mira, John! Si eres tan listo como dices ser, te hubieses metido tu trasero en esa ambulancia con AJ Styles, y te hubieses ido lejos, 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 bien lejos del linaje. ¡Oigan, oigan! ¡Miren esto! John va a terminar de todas formas en una ambulancia. No es una predicción. ¡Es una noticia guafiesta! Y mira, John. John, mira esto, Us. He estado esperando decirte esto. ¡Tú eres el dos! ¡Y nosotros somos... ¡Uey! ¡Por ahí va! Amigos, y John Cena ahora tiene más razones para venganza del linaje. No solamente porque... ¡Y uno para la seleccionada, Jimmy! ¡Oh, Dios mío! ¡Clásico de John Cena! Por hecho, ha sido 16 veces campeón del mundo. ¡Y, y, y! ¡Lo ha depositado de mala manera! ¡Lo llevó de paseo y ahora tiene más el líder de la C-Nation! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Oh, los va acumulando! ¡Qué va! ¡Iba a hacer un ajuste! ¡Pero dos siempre va a ser más que uno! ¡Dos siempre va a ser más que uno! ¡Y cuidado después de lo que le hicieron a AJ Styles! ¡¿Quién sabe qué serán capaces de hacerle a las grandes de todos los tiempos?! ¡No respetan a nada ni a nadie! ¡A nada ni a nadie! ¡Y eso incluye a John Cena! ¡El segundo más grande de todos! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Se puso el Samuano! ¡Puso el Samuano! ¡Puso el Samuano! ¡Puso el Samuano! yani a contra el Sina. ¡No espera! ¡No espera! ¡Nada! ¡Cualquier cosa que se puede especular siempre va a ser eso! ¡Especulación! ¡ capacity! Ahora, lo que no es especulación, y no dice aguajista, es lo que estamos viendo... ...el linaje... sigue vivo. El linaje sigue mandando y cualquiera que se meta en contra de ellos va a recibir catastróficas consecuencias. AJ Styles termina saliendo en ambulancia. Jimmy Uso le dijo a John Cena debiste haber hecho lo mismo, debiste haberte montado en la ambulancia y seguir tu camino. Y ahora está probando. Corrección. Segundo pulso. Segundo pulso a un Samoano. Oye, están haciéndole esto a la historia de la industria, no solamente a John Cena. John Cena es un símbolo, es una leyenda. Pero ¿sabes qué? Como siempre lo dije, esto es culpa de John Cena. Él se me dio el camino del linaje. Él vino a sacarlos. Él le dijo a Jim, tú fuiste quien debió irse. Tú fuiste. Aquí tienes. A veces es mejor no hablar de más. Y aunque me duele ver esto que estoy viendo, todo tiene una explicación, por lo menos en la cabeza del linaje. O en la cabeza tuya, aparentemente. No, no, no. Yo no lo estoy explicando, que lo expliquen ellos. Y una firma. La firma va a firmar un contrato para enfrentarse. ¿Qué? A John Cena. Dios mío, va a ser un dos contra uno. Va a ser un dos contra uno. Va a ser un dos contra uno. Va a firmar. Va a ser un dos contra uno en desventaja a John Cena. Será muy 16 veces campeón del mundo, pero no hay forma en que pueda sobrepasar esto. No hay compañero de equipo en lo absoluto. Es un caído John Cena. Después de dos punzones. Ah, y hay más, y hay más, y hay más. Ay, si esto no ha terminado. Papá, papá. Si el viento está soplando a favor, mantente en ese barco. Mantente en ese velero, porque siempre vas a llegar a la tierra prometida. Ellos son los uno. Y lo acaban de demostrar. Siguen siendo los uno. Unidos. La sangre siempre va a ser más espesa que el agua. Y la sangre del linaje siempre va a ser presente en WWE. Dos, tres, cuatro, cinco, sean cuando sean. Siguen siendo poderosos. Sea como lo señaló John Cena. Él nunca pensó que lo especial iba a ser que le iba a terminar. El show, perdido en el piso.